AIVE Electromueble presenta el domingo 5 de noviembre desde las 12 del mediodía En la confluencia de Carabacoa El super mega ultra merengazo con Wilfrido Vargas Fernando Villalona Mili Quesada Sergio Vargas Alajazar Ramón Orlando Bonnie Cepeda Miriam Cruz Andy Ventura Peña Suazo Banda Real El Conjunto Quisqueya Quinito Méndez Fefita La Grande Grupo Fluego Estefany Constanza Silvio Mora Crispy Y con el presidente Omar Enrique Y Aramis Camilo Busca tu boleta en AIVE Electromuebles Invita AIVE Electromuebles